Plan de Desarrollo Comunal Aprobado en agosto del año 2011 por el Consejo Municipal, es la principal herramienta de gestión con la que cuenta la organización municipal en nuestro país. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la comuna y promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. Los lineamientos estratégicos de San Pedro de la Paz son Ser una comuna moderna e integrada Promoción social y participación ciudadana Desarrollo económico Seguridad pública Desarrollo medioambiental Imagen objetivo Ser una comuna social y territorialmente integrada al desarrollo regional y global, con una fuerte conciencia de sus identidades locales y el patrimonio ambiental. Privilegiamos la gestión local orientada a generar condiciones para la participación ciudadana con una administración comunal que lleve a sus habitantes a alcanzar adecuados niveles de calidad de vida. Los objetivos de Pladeco son contribuir a una administración eficiente de la comuna, contribuir al debate comunal, constituir una guía para la acción, permitir vincular las decisiones cotidianas del municipio, ser una eficaz herramienta de gestión, promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de los habitantes de San Pedro de la Paz. Registrar compromisos y acuerdos sociales.